en este vídeo les mostraré 19 secretos y 21 logros de colonia penal del parche 2.0 2 2 3 4 5 6 6 9 10 10 10 11 12 14 15 15 16 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 17 16 16 16 17 18 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!